Y a ti verás que aún hay mucho más en ti Tú te das tu rato, mi amistad Daré ya la verdad que en tu noche estás ¡Pono a ti, en ti! ¡Pono a ti, en ti! ¡No me sueltas, por favor! ¡Pono a ti, en ti! 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 ¡Pono a ti, en ti!